Amigos, estaremos viendo el recurso número 1 que va a ayudar mucho es, por decirlo así, armonizar sobre una secuencia de 2.5 esa sería, es la secuencia pero la idea es armonizarlo bien bonito y sonaría así ok, entonces, primer paso el primer acorde sería ese nuestro segundo acorde, ojo siempre vas a dejar este sostenido esto es lo que caracteriza el gospel que siempre movemos los demás dedos y el resto siempre se queda aquí nuevamente vamos con el siguiente, si ya, y este si menor aquí está el otro dejamos este sostenido bueno, entonces si menor sería si fa sostenido, la do sostenido, re mi fa sostenido, la do sostenido, mi ojo la melodía y este puedes ver aquí igual con la, la do sostenido la, mi, do, la, mi, si, do, re, mi, sol, si, re los acordes grandes pero que te va a ayudar a que esto llene bastante y aquí igual y aquí igual luego de aquí y la otra ojo llevamos este sostenido igual aquí y así entonces en un siguiente video vemos el resto yo te bendiga recuerda de que tenemos más de tutoriales a la venta recuerda contactarme a mis redes sociales facebook y mucho más Dios te bendiga y y y